Me llamo Miguel Onay y soy viajero experiencial con silla de ruedas. Viajar es mi pasión y compartirla mi obsesión. Nos encontramos en la grote mar de Bruselas. Disfruto tanto transmitiendo emociones que he convertido mi pasión en mi trabajo. Y ahora los destinos turísticos de todo el mundo que quieren divulgar su accesibilidad y belleza me llaman a mí. Cala de Henares no podía ser verdad. Entre vacas, entre naturaleza... Así que esto no es ninguna prueba. Es mi trabajo.